Acá al fondo vemos la Meca Y no precisamente la seca y la Meca La Meca La que queda en Arama Sabit Y después no digan Que no los invito a conocer bastantes cosas Ya los voy a seguir mostrando Porque vamos a entrar a mi país A mi lugar, a mi tierra ¿Adivinen cuál es? Egipto, hemos sabido llegar Bueno, vamos a mirar ¿Qué es esto tan bonito por acá? Ah, da un poco de miedo Por Dios, ¿qué es esto? Un poquito oscuro Uy Practiquemos, practiquemos la entrada De las catatumbas ¡Guau! Saúl y el faraón Ramsés ¡Guau! ¡Guau, qué hermoso! ¡Increíble! ¡Sori! ¡Por Dios! Los detalles ¡Eso, eso! ¡Tao, ven! Ven, mira acá ¡Tao, mira acá! Mira por acá Mira, si ves allá el fondo Atrás la palera ya Mira, mira Pero mira, mira por la ventana Mira, ¿quién apareció ahí? Vamos a ver, miramos por acá ¡Guau! Si alcanza a verse No, refleja el vidrio Por eso solo miren ¡Ay, qué bonito! A ver, a ver, a ver Vamos a ver si se logra Con la cámara del celular No creo que... No, no No sale Increíble Ahora cargamos por acá ¡Qué increíble! se me da emoción solo verlo así en la fin chalero como será por Dios ay no que increíble todo que bonito estas son las piranillas de Giza si no estoy mal a menos que sea algo que se parezca mucho estas torres que están allá enfrente que están viendo son las torres de liberación de Kuwait a ese país le tengo un cariño especial porque fue el primero que conocí cuando salí de Colombia me parece hermoso hermoso vamos a mirar voy a verificar siiii efectivamente son las torres de Kuwait ay yo me pongo muy feliz en serio de compartirles con cariño todas estas cosas porque la idea no es presumir ni mucho menos inclusive algo no la idea es compartirles porque pues es es muy especial que por lo menos a través de estos medios con la familia con mi gente cercana con la gente que tanto aprecio pueda compartir estos momentos y que también puedan conocer a través de la de la pantalla celular computador lo que lo quieran llamar estas imágenes están bonitas de cosas pues como tan interesantes increíbles increíbles las torres tan lindas por acá que más hay vamos a ir mirando que más hay por este flash hasta pronto hasta pronto